¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Derecha 5! Para izquierda 5 y 60 Izquierda 3 Para derecha 2 No cortes Cerrada izquierda Preno de mano Luego cerrada derecha Barrera por dentro Izquierda 3 Y cerrada derecha 40 Cerrada izquierda 60 Sigue centro Derecha 4 Para izquierda 4 Y derecha 3 Para izquierda 3 Izquierda 5 Para cerrada derecha Cerrada izquierda 40 Derecha 2 Larga Cerrada izquierda Muy angosta Roca por dentro Cerrada derecha Y 40 Cerrada izquierda Derecha 3 Larga Cuidado Puente Izquierda 3 Izquierda 3 Larga y derecha 3 Tras edificios Fuente Izquierda 3 Se estrecha Barrera por dentro Derecha 3 Para izquierda 3 Y derecha 4 Izquierda 3 Luego izquierda 3 Luego izquierda 3 Luego izquierda 3 Para derecha 3 E izquierda 3 Para derecha 2 Barrera por fuera Izquierda 3 60 Cuidado Derecha 2 Larga Para izquierda 3 Derecha 4 Derecha 4 Muy larga Se abre Para izquierda 6 Para derecha 5 Izquierda 4 Se abre Fuente Izquierda 4 Y derecha 5 Muro por dentro Izquierda 4 Para derecha 5 Luego derecha 4 Para izquierda 4 Y derecha 3 40 Derecha 6 Para izquierda 4 Grabilla Sigue centro Cerrada izquierda Barrera por fuera 40 Derecha 2 Izquierda 4 Se estrecha Para izquierda 3 Para derecha 4 Izquierda 2 Larga Cerrada derecha Árboles por dentro Luego izquierda 4 80 Sigue centro Derecha 4 Izquierda 5 Para derecha 5 Luego cerrada izquierda Cerrada derecha 40 Meta